La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y sus Unidades Especiales, mediante una adecuada aplicación de técnicas especiales de investigación, lograron determinar que una estructura narco-delictiva pretendía transportar sustancia hacia la República de Chile con el fin de comercializarla en este país, para lo cual lo iban a hacer por vía terrestre. Es así que se realiza un operativo en el cual se logra determinar que un vehículo tipo camión ingresó al país del Ecuador por San Lorenzo y por la provincia de Loja pretendía pasar hacia el Perú. Es por eso que se monta un operativo policial y se inicia una persecución del camión antes identificado logrando la detención de estos y debido a la situación geográfica del sector en donde se le intercepta al camión, los presuntos responsables se internan en la maleza y presuntamente pasan al vecino país del Perú. Al momento, las Unidades Especiales Policiales Antidrogas nos encontramos realizando las tareas de coordinación con nuestra policía peruana para lograr la detención de estas personas. Sin embargo, hemos dado un duro golpe a la estructura económica de esta célula narco-delictiva ya que se decomisó 997 paquetes tipo ladrillos, los cuales contenían una sustancia vegetal verdosa que luego de las pruebas de campo dieron positivo para marihuana con un peso aproximado de una tonelada. Este cargamento tendría en el país del Ecuador un valor aproximado de 260 mil dólares y en su destino, que era la República de Chile, alcanzaría los dos millones de dólares. Es por eso que, como repito, hemos dado un fuerte golpe a la estructura económica de esta célula narco-delictiva. Hemos realizado las coordinaciones también con las autoridades competentes, con el Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso y estamos seguros de, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dar con los responsables de este hecho delictivo. Todavía no tenemos personas delictivas, pero como bien manifiesto, estamos realizando las coordinaciones con nuestro par peruano para conjuntamente y de manera articulada dar con los paraderos de estos ciudadanos. Mayor, ¿cuál es la ruta que utilizan desde San Lorenzo hasta la provincia de Noca para la conectividad con el resto de Ciudad de México? Tenemos entendido que estos ciudadanos bajaban por San Lorenzo, Santo Domingo, cogían la provincia de Pichincha y luego por la sierra llegaban hasta el sector de Cariamanga, en el cual nosotros presumimos que existe una finca en la cual estaban acopiando esta sustancia para luego ser trasladada en un momento adecuado hacia la República de Chile. Nosotros con este operativo y estas técnicas especiales de investigación hemos frustrado sus planes delictivos. La droga venía camuflada en las paredes y en el piso de la plataforma portacargas del camión que en este momento se encuentra retenido por la Policía Nacional. En el camión venían presuntamente dos personas y tenemos entendido que otras personas más estaban a la espera de la llegada de este camión. Por eso nuestras investigaciones al momento continúan en coordinación con el Ministerio Público de aquí, de la provincia de Noca. ¿En qué punto fronterizo es lo que ellos evaden el cerco policial? Esto es en el sector de Cariamanga, en la vía Altoldo. Es ahí donde se logró la interceptación de este vehículo y pues como fue en horas de la madrugada debido a la maleza, al clima, a la visibilidad, a la visual, a las condiciones atmosféricas, estos ciudadanos pues les dio todos estos factores ventaja para que puedan evadir el control policial, pero estamos tras la pista de estos ciudadanos.